El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Orihuela ha acogido hasta hace unos días la exposición itinerante Misterios Asuncionistas, compuesta por 12 paneles con contenido audiovisual y divulgativo sobre el teatro medieval religioso y en concreto su manifestación valenciana. A propuesta de la Academia Valenciana de la Lengua, la Cátedra del Misteri d'Els de la Universidad Miguel Hernández y su patronato, esta exposición busca poner en relieve la trascendencia que la tradición, religión, teatro y lengua han tenido a lo largo de los siglos para los valencianos. Nosotros desde el Departamento de Lenguas y Humanidades hemos querido aprovechar la presencia de esta exposición para trabajar algunos contenidos pedagógicos del currículum proponiendo actividades, unas tareas innovadoras, motivadoras desde distintas áreas. Esta exposición ha servido para aproximar también a los alumnos a la cultura valenciana y a la cultura de nuestro entorno más próximo, como es el caso del Misterio de Elche, que es de una gran riqueza histórica, una gran riqueza cultural, ha sido declarado patrimonio de la humanidad y de un innegable atractivo turístico para nuestra localidad vecina de Elche. Además, desde el punto de vista de aspecto devocional, también cabe destacar que el hecho de que el tema sea la Asunción de la Virgen María enlaza perfectamente con las líneas de nuestro centro, al ser un colegio católico y con nuestra identidad carmelita. La muestra forma parte de las actividades organizadas por la Academia Valenciana de la Lengua para conmemorar el 2018 como el año de los Misterios Asuncionistas de Elche, Valencia y Castellón. Para el estudio de esta exposición, desde Nuestra Señora del Carmen, se ha diseñado un proyecto que incluye asignaturas como historia, artes escénicas, religión, música o valenciano y que ha impulsado a los alumnos a realizar crucigramas y sopas de letras, redactar una noticia sobre la exposición, diseñar juegos digitales sobre el contenido de los paneles o un trivial con preguntas de las asignaturas implicadas.